Nathalie Rivero ha logrado convertirse en una de las figuras más respetadas del fútbol femenino en Bolivia, con una carrera exitosa en los clubes más importantes del país, llegando a pasar las fronteras y jugar en un equipo en el extranjero, siendo ejemplo de que los sueños se cumplen cuando uno trabaja por conseguirlos, formando su propia escuela de fútbol, los supercampeones. Varias copas libertadores, selecciones nacionales e infinidad de logros deportivos, llegó el momento en Fútbol Connect de conocer a Nathalie Rivero. ¿El fútbol encuentra a Nathalie o Nathalie encuentra al fútbol? Yo creo que el fútbol me encontró a mí. ¿Por qué? Porque empecé en el colegio, digamos, ¿no? O sea, como que estábamos en los torneos internos del colegio y a mí no me gustaba el fútbol. O sea, como que había los equipos, no, no, yo no quiero, digamos, ¿no? Me hacían participar en atletismo. Me recuerdo que la primer telemaratón de Abosán que hubo en ese tiempo yo la gané. Y como que ya me vieron para el atletismo, ¿no? Y después ya dije, no, no me gusta. Y me convencieron a jugar fútbol y ahí fue donde ya el propio Irmán Melgara, no sé cómo, me encontró. Y fue que insistió y insistió hasta que yo fui a su equipo. Pero estuvo como dos años insistiendo para que yo pueda formar parte de su equipo. O sea, que no fue algo que yo quiero ser futbolista, yo quiero ser algo que... Algo que se dio, digamos, o sea, de pronto y vieron que tenía el talento para jugar y así empezó todo. A lo largo de los años, Nathalie Rivero ha logrado consagrarse como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino en Bolivia. Jugando en clubes muy importantes como Blooming, Oriente Petrolero y Mundo Futuro. Quedando contenta con su participación en todos los equipos, representando no solo a Santa Cruz en canchas nacionales, sino también a Bolivia en canchas extranjeras. Este club es muy importante. ¿Cree que le faltó jugar a uno? ¿Que le falta jugar en alguno? Blooming, Oriente, Mundo Futuro. Creo que he jugado y estoy feliz de haber jugado en todos los clubes que he estado. Agradecida con todo y, bueno, feliz ahora de poder continuar otra vez en el fútbol. También sabemos que ha traspasado las fronteras jugando en un equipo extranjero, siendo una de las pocas jugadoras bolivianas que ha logrado esto. Sí, algo muy lindo, ¿no? Y agradecida con el profe Florencio de San Martín de Tucumán, que me dio la oportunidad de formar parte del equipo. Estuve cerca de dos años con ellos. Una experiencia muy linda. Las chicas se portaron muy bien conmigo, mucho compañerismo, siempre apoyándome, a pesar que era la única que era extranjera, se puede decir ahí. Y entonces, no, pero bien, la verdad que me fue muy bien. Estuve como goleadora también allá en la Liga. Mi primer partido, los recuerdo que estuve ocho goles en un solo partido. Fui la figura del mes del torneo y tuve seis asistencias en ese partido porque me hicieron jugar una posición que yo no jugaba. O sea, como que el profe dice, voy a salir con este equipo y Nathalie va a ir de diez, medio campo. Yo nunca había sido medio campista. Siempre me jugaba, había jugado de delantera, ¿no? Esperaba de siete o de once. Nueve ahí en el centro. Y me hizo jugar de diez y todos los partidos me hacían jugar de diez. Primero me sentí un poco incómoda, ¿no? Porque me quería subir un poco más. Pero después me fue bien y me gustó, me gustó la experiencia de haber jugado en esa posición. Experiencia totalmente distinta a la de nuestro país. Sí, completamente. Porque acá yo todos los años que estuve jugando acá fue de delantera, neta, digamos, ¿no? De área. Y allá de encargarse de dar los balones para la delantera. Pero fue lindo, me gustó mucho. Y también mencionamos que el fútbol la encontró usted. Y al igual que esta situación de jugar en Argentina, ¿qué fue sin buscarlo? Sí, fue como comentaba, que fue por una lesión. Una lesión que tuve en las rodillas. Que me fui a tratar allá. Y bueno, se dieron las cosas. Me gustó el lugar, me gustó Tucumán. Y hablando con el profe Florencio, se dio la posibilidad de poder jugar en el equipo. Y él me recibieron muy bien. Fue una experiencia muy linda. Y bueno, varias Copas Libertadores, selecciones nacionales. Coméntanos, ¿cuál es la experiencia de poder representar la verde? Es una experiencia muy linda. O sea, vos escuchás el himno de tu país y te emocionás muchísimo. O sea, como que te da mucha más energía para poder sacar los partidos adelante. Sabemos que acá la preparación nos falta mucho. Siempre a último momento se están preparando las selecciones, no es como en otros países. Por ejemplo, cuando yo estaba en San Martín, mi compañera del equipo, viajaban a Buenos Aires de lunes a viernes y llegaban el fin de semana a Tucumán para jugar la liga. Pero entrenaban allá. Se preparaban como seis o siete meses. Antes de un torneo internacional. Cosa que acá no ha sucedido, ¿no? Siempre estamos con el corto tiempo para la preparación. Nathalie Rivero es prueba de que los sueños se cumplen cuando uno trabaja por conseguirlos. Ha logrado abrir su propia escuela de fútbol llamada Los Supercampeones, formando de esta manera a los nuevos talentos del fútbol boliviano. No solo ha jugado en canchas nacionales, sino también que ha logrado salir de Bolivia y los niños denominados Los Supercampeones han logrado conquistar canchas internacionales. Me comentaba tras cámaras que su mayor sueño ya se ha hecho en realidad, que ha sido poder tener su propia escuela de fútbol Los Supercampeones. Sí, no, se dio, digo, algo también que se dio así, como se dice, las oportunidades existen y Dios sabe cuándo te la da. Se dio la oportunidad en la escuela y ahora muy contenta, ¿no? Porque tenemos muchísimos chicos que nos están apoyando, los papás están siempre ahí, estamos compitiendo dentro y fuera del país. Es algo muy lindo y para mí, digamos, un sueño ya realizado. Es de mucha importancia el poder que haya roce internacional con los niños y más aún a esta edad. Sí, digamos, por ejemplo, yo salí con los primeros chicos con la anterior escuela que estaba. Iban a cumplir siete años cuando los saqué a jugar fuera. Y los llevé a Tucumán, Argentina. Estuvimos y salimos campeones invictos. O sea, fue como que los chicos, un paso gigante para ellos, que al cumplir siete años, jugar afuera. Entonces, esos mismos chicos, ahora, digamos, cuentan sus anécdotas, que fue algo muy lindo. Y continúan jugando y siempre esperando un torneo internacional, porque es lo que ellos buscan, encontrarse con equipos de afuera. Como Fútbol Conex, estuvimos presentes en la inauguración y habíamos ya bastantes niños en la inauguración. ¿Cómo se sintió usted cuando por fin pudo haber hecho realidad este sueño? Muy feliz, no muy feliz. Me sentí el apoyo, la verdad, de los papás. Se nos dio la oportunidad. El primer día tuvimos bastantes chicos, cosa que algunas escuelas no nos sucede, ¿no? En el primer día. Y nosotros desde el primer día tuvimos muy buena cantidad de niños. Y ahora tratando de que cada día sea más grande. ¿Cuál considera que es el papel que ha tenido Fútbol Conex en las divisiones menores, en el fútbol femenino a lo largo de estos años? Es un papel muy importante, ¿no? Porque es el que nos da la cobertura, nos da, nos muestra a las jugadoras, nos muestra a las escuelas que recién estamos empezando. Y es el apoyo, porque sin Fútbol Conex, la verdad, no nos hiciéramos conocidos como escuela o como futbolistas. Y hablamos de apoyo y también es fundamental el de la familia, ¿no? Sí, la verdad que mi mamá y mi hermano, ¿no? Somos dos. Ha sido algo duro, pero estamos juntos y es muy lindo tenerlo todavía. Es muy importante sentir porque tenemos el apoyo de nuestra propia familia, sin embargo, logramos tener una familia dentro de la cancha también. Sí, eso es muy importante, ¿no? Como les dije, el apoyo de los papás ha sido muy, muy grande para mí. Una mujer que está en el fútbol y abrir una escuela es muy difícil. Es muy difícil porque a veces dicen, no, si es mujer no va a enseñar bien, pero nosotros, gracias a Dios, nos ha ido bien. Todo mi plantel son chicas, chicas de muy buen nivel que han jugado fútbol, selecciones, y ahora con grandes profesionales. Entonces, es algo muy lindo. Los papás nos apoyan y cada día nos están llegando chicos de diferentes lugares. Incorporarse al equipo y eso es porque nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Así es, Natalia. Ha sido un gran ejemplo a lo largo de estos años para lo que es el fútbol en nuestro país. Una familia que la quiere mucho, su familia fuera y dentro de la cancha. Ahora, con este papel que usted tiene en nuestro país, ¿cuál es el mensaje que le da a la juventud para que siga sus sueños? No darse por vencido nunca, ¿no? A veces hay tropezones, pero hay que saber levantarse, continuar. Y si tienen un sueño, hay que perseguirlo. Las oportunidades se dan y, como decía antes, Dios siempre está en el momento ideal para dársela. Natalia, ha sido un gusto poder conversar con usted, conocer de su propia boca esta exitosa carrera y aquí en Fútbol Conecta vamos a estar siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, invitar a todas las chicas que se sumen a jugar al fútbol porque es un deporte muy lindo y, como se dice, no, si vos perseguís el sueño lo conseguís. Y nosotros estamos acá siempre para ayudarle en lo que se pueda. Muchas gracias. Gracias a ustedes.